No hace mucho tiempo Hoy no quiero verte porque me da rabia Nomás de acordarme de lo que me hacías Sé que andas diciendo que el día que tú quieras Me tienes contigo rendido a tus pies Estás equivocada porque yo no vuelvo No vuelvo contigo ahora ni después Ahora que regresas ya decepcionada O tal vez cansada de tanto rodar Lo siento y es tarde y te lo aseguro Que mientras yo viva no vuelve a pasar Sé que andas diciendo que el día que tú quieras Me tienes contigo rendido a tus pies Estás equivocada porque yo no vuelvo No vuelvo contigo ahora ni después Ahora que regresas ya decepcionada O tal vez cansada de tanto rodar Lo siento y es tarde y te lo aseguro Que mientras yo viva no vuelve a pasar No vuelvo contigo ahora ni después No vuelvo contigo ahora ni después No vuelvo contigo ahora ni después